Un pacto por fama firmado de frente con Lucifer encerrado en el pabello 666 máxima seguridad confinado en solitario Se acercó un tipo con traje Me dijo te traje un boli y papel Escribe esta canción Haz lo que te salga de tu corazón Me dijo pierde lo que más quieras Y te sacodré este pabellón Te dejaré preocuparte Llenaré tu vida de satisfacción Firma y hoy mismo cambiaré tu situación Tenía en su mano un malete Salí al patio y me dijo Acepta si tendrás uno de estos cada día Hasta que yo decida tu fin Luego que firme llegó seguridad En un par de horas me dieron libertad En unas más Ya estaba en casa con mil letras Haciendo una carta No esperaré a que tu decidas Esta es mi despedida Compré un arma Intente dispararme en la cien El arma no reaccionaba Perdí mi alma Es una decepción Un pato por fama Firmado de frente Con Lucifer encerrado En el pabellón Seis 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 Y ya está Seis 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 Nunca vas a poder subir sin mar, el bicho me vas a tener que mamar A luz y fuego los ojos nos van a prender, tu pinche barrio te va a aparecer Deja toda la carga siempre también, no se me metas con el de respeto también A luz y fuego los ojos nos van a prender, frente a tu pinche barrio se te va a aparecer Deja que te la carga también, no te metas con el de respeto cabrón también A luz y fuego los ojos nos van a prender Hasta la próxima semana baby, thank you, para más en México